de la ciudad de Colombia. Otros pronósticos en otras ciudades, Cartagena, cielo parcialmente nublado, máxima temperatura a 32 grados, mínima 26 grados centígrados. En Cúcuta, cielo parcialmente nublado, temperatura máxima aproximada a 36 grados, mínima 22. Bucaramanga, probabilidad de tormentas eléctricas, máxima temperatura a 29 grados, mínima 21 grados. En Ibagué, cielo parcialmente nublado, temperatura máxima aproximada a 32 grados, mínima 16. Para recibir las alertas del clima, síganos en Twitter, arroba Canal Clima. ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias. 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 Gracias.